Hoy traigo una receta muy importante, o al menos eso dice su nombre. Las patatas a la importancia, una elaboración que forma parte del recetario tradicional de la gastronomía española. Son muy económicas, fáciles de hacer y están buenísimas, perfectas para entrante o primer plato. ¡Vamos con ello! ¡Dale caña! Para la receta necesitamos un par de patatas, media cebolla, un diente de ajo, el sustituto de huevo que más te guste, aquafaba o harina de garbanzos, harina, medio chato de vino blanco, fondo de verduras entre 300 a 500 mililitros, unas hebras de azafrán y sal y pimienta. ¡Ah! Y setas que casi me las olvido. Lo primero es pelar y laminar las patatas. Si tienes una mandolina te recomiendo usarla, para que todas las láminas sean del mismo grosor y cuezan por igual. Después las pasamos por nuestro sustituto de huevo favorito y un poco de harina, lo que viene a ser un rebozado a la romana. Y continuamos friéndolas hasta quedar doradas. No es necesario que ahora queden tiernas por dentro, después van a cocer en el caldo. Cuando hayamos frito todas las pasamos por papel absorbente para quitar el exceso de grasa. Las reservamos y continuamos con el majado. Pelamos y troceamos un poco el ajo. Lo añadimos al mortero junto con unas hebras de azafrán, un buen chorro de vino blanco y majamos. Reservamos y continuamos. Ahora picamos un poco la cebolla y las setas. Las añadimos a una sartén con un poco de aceite y dejamos rehogar. Pasado un tiempo, cuando la cebolla esté traslúcida, añadimos una cucharada de harina y la trabajamos en el aceite para que se cocine. Este paso es muy importante hacerlo bien o nos quedará un sabor de harina cruda. Cuando esté bien cocinada, incorporamos el majado. Salpimentamos y añadimos el fondo de verduras. Dejamos que hierva lentamente y añadimos las patatas. Tienen que quedar bien cubiertas de fondo. Las dejamos cocer durante unos 10 minutos hasta que las patatas estén tiernas. El objetivo de las patatas rebozadas, el ajo majado o la harina rehogada es espesar el caldo poco a poco durante la cocción, convirtiéndolo en una salsita más ligera. Mira que ricas, bien tiernas y la salsa está de vicio. Si quieres más recetas tradicionales veganizadas, no dudes en suscribirte y echar un ojo a los otros vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!